Batman se ha convertido en una parte importante de la cultura popular y este año 2024 dos de sus villanos se han tomado el entretenimiento con resultados variados pero gran parte de este éxito viene porque la propiedad es tan popular y por el supuesto enfoque de realismo que utilizan para estos personajes fantásticos Tim Burton, Christopher Nolan, Todd Phillips, Zack Snyder y Matt Reeves todos te van a decir que su cómic favorito o la historia que los hizo convertirse en fanáticos de Batman será o Dark Knight Returns, The Killing Joke o The Long Halloween o Batman Year One y es básicamente el molde que han estado utilizando y cuánto tiempo pasará antes de que el personaje vuelva a ser fantástico otra vez en una película individual o no como parte de una película grupal ¿Cuántas veces tendremos que ver a Batman enfrentando a la familia Falcone? Bienvenidos una vez más a Nato de La Ruta del Geek, les saluda Jorge Para el momento que hacemos este video la serie El Pingüino está en su cuarto episodio y posiblemente con nominaciones para el premio Emmy para el actor Colin Farrell y para la actriz Christine Migliotti Por otro lado en cine se estrenó Joker Fully Adieu, la secuela de la película Joker del 2019 la cual presentó una ciudad gótica más realista y más cruel y cómo Arthur Fleck cae en esa sociedad y se convierte en el representante de un movimiento del caos bajo la visión del director Todd Phillips Ambas visiones a su vez son consecuencia pero no continuaciones de la visión del director Christopher Nolan luego del final de la trilogía del Caballero de la Noche que consistía de las películas Batman Inicia, El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche Asciende La visión de Nolan con los guiones de David S. Goyer y su hermano Jonathan Nolan más las actuaciones de Christian Bale como Batman en compañía de artistas de alto calibre nos muestra no solo la psicología fragmentada de Bruce Wayne pero también presentaban el efecto de la presencia de alguien como Batman en una ciudad gótica Nolan y su equipo sabían el material que estaban tratando y la época en la que estaban filmando la trilogía de Batman de Christopher Nolan es parte del boom de películas de superhéroes que surgió con X-Men y Spider-Man cuando la sociedad de Estados Unidos buscaba algo positivo luego de los eventos del 11 de septiembre del 2001 todos los villanos de Batman son plasmados como superterroristas que quieren utilizar a ciudad gótica como un símbolo de miseria pero Nolan dedica gran parte de sus películas a explicar toda la tecnología de Batman la tecnología de Bruce Wayne mientras que a la vez los crímenes que cometen los villanos son sumamente elaborados permiten las alucinaciones de químicos del espantapájaros la desfiguración de Harvey Dent e incluso reemplaza la superfuerza de Bane por una droga que suprime el dolor y al mismo tiempo un rey Shal'gul que no es inmortal pero que tiene un legado inmortal tanto real como psicológico para capturar al guasón Batman recurre a hackear las señales de telefonía celular de ciudad gótica para crear un super sonar que le permite visualizar un mapa de la ciudad lo cual es una crítica a la tecnología de vigilancia que fue causada de teorías de conspiración luego de los eventos del 11 de septiembre este Batman tiene tantos problemas manteniendo sus identidades y máscaras separadas que necesita a Lucius Fox para todo su arsenal ningún villano es totalmente absoluto todos de alguna manera están manipulando a otros villanos las películas de Tim Burton y Joel Schumacher vemos escenas en las que Bruce Wayne le hace reparaciones a su batimóvil invita a asumir que ese Bruce Wayne es parecido al de los cómics es quien crea y diseña su batiparafernalia a diferencia de Nolan, Tim Burton y Joel Schumacher se fueron por las líneas de la ciencia ficción y la fantasía Burton no explica mucho, de hecho toma personajes como Pingüino y Gatúbola que por lo general son personas normales con armas tematizadas y los convierte en personas que se adaptan a su fantasía gótica mientras que en las películas de Schumacher al ser una versión moderna de las películas de Adam West permite la existencia de personajes como Mr. Freeze y Poison Ivy los personajes mantienen sus rasgos fantásticos por ejemplo Mr. Freeze no tiene una explicación de cómo funcionan sus armas de hielo la película solamente te dice que necesita diamantes para aumentar su poder ahora no estamos diciendo que estos enfoques sean incorrectos nos han encantado todas las versiones de Batman estableciendo una marcada diferencia entre los storytellings de las distintas versiones es aquí donde entra Matt Reeves su mundo es casi tan realista como el de Nolan es una exploración de la psicología de Batman quien está en su segundo año la visión de Reeves no es tanto del terrorismo tecnológico pero más bien el terror que la ciudad muestra a este grado de decadencia las redes sociales y los servicios de streaming son herramientas utilizadas por Edward Ashton en su camino para convertirse en el acertijo y si existe tecnología militar que Batman usa en esta versión no es tecnología demasiado irreal o privada es una tecnología que puede existir debido a ese grado de accesibilidad Reeves no se molesta en explicar de dónde saca esta tecnología cómo funciona y gracias a la serie de El Pingüino Matt Reeves nos permite un mayor contacto con los ciudadanos de Gótica tanto la clase pobre como la clase privilegiada lo cual hace que esta sea una Gótica mucho más rica en narrativa que cualquiera de las versiones anteriores la visión de Reeves es tan oscura que permite la existencia de villanos de Batman como Mr. Sass y Profesor Pic villanos que prácticamente son asesinos en serie lo que tienen en común Reeves y Christopher Nolan incluso Top Phillips es la necesidad de cambiar elementos y cambiar nombres de personajes simplemente porque sienten que no son lo suficientemente realistas para su historia de hecho tenemos al internet todavía pensando que el señor Holman Reeves podría ser el acertijo el otro problema es que mantiene como antagonistas a la mafia algo que ya no la había explorado en Batman Begins y The Dark Knight esto ha hecho que los fanáticos se sientan un poquito cansados de este enfoque realista curiosamente la película de Tim Burton inicia con la mafia pero Jack Naper se convierte en el guasón cambia totalmente a la película de superhéroes contra villanos que queremos ver y si contamos Joker Folia Due y contamos la serie animada Batman Cape Crusade este año vimos dos veces la caída de Harvey Dent y de aquí saltamos al mundo de las películas de Joker este mundo es tan realista, corrupto, negativo e incluso hasta tan desfasado en el tiempo que Bruce Wayne es un niño que acaba de perder a sus padres es tan realista que nunca está totalmente claro que ocurre en la mente de Arthur Fleck y que ocurre realmente y luego se va arrepintiendo en la película siguiente el director Todd Phillips tomó al personaje de Joker para hacer una crítica de la sociedad y al mismo tiempo criticar los resultados de su propio trabajo al punto que este mundo es totalmente irreconocible como una ciudad gótica el final de Joker que es muy parecido a los eventos de la serie Gotham fue una serie que inicia realista y que poco a poco se va volviendo super hiper fantástica que nos presentó incluso dos versiones de El Guasón, los hermanos Valesca el problema con las cintas de Joker es que fueron llevadas por un director que según reportes no quería hacer secuelas ni conexiones universos y tampoco quería escuchar al estudio ni a los productores de DC Comics Joker Folia Due rechaza todo lo que es el cómic del personaje e incluso rechaza a su audiencia haciendo que la película se convierta en uno de los más grandes fracasos Zack Snyder tenía también a Jim Lee y a Jeff Jones para bien o para mal durante el desarrollo de su universo DC y es uno de los Batman que ha tenido la posibilidad de irse un poco más fantástico de lo usual al tener interacciones con Superman pero ese fue un Batman que no llegó a concretar una historia en solitario que nos permitiera ver ese mundo un poco más desarrollado sabemos que llegó a combatir pingüinos con misiles como lo haría el de Tim Burton sabemos que llegó a tener un Robin pero no sabemos que hay más allá de allí ¿Cómo se hace la transición a un Batman fantástico? Matt Riss podría terminar su saga del crimen de Ciudad Gótica sin hacer ningún tipo de salto fantástico o podría ser como Nolan que a través de una tecnología tanto elevada podría implicar que existe esa transición sin necesidad de hacerla lastimosamente el Batman fantástico es el que menos dividendos ha traído en el cine la saga de los 90 fue decayendo en trama y taquilla al cambiar de Tim Burton a Schumacher que abrazaba más el elemento fantástico ya que estaba inspirado en la serie de Dan West mientras que las películas de Batman, Superman y Liga de la Justicia, Suicide Squad y The Flash tuvieron problemas de taquilla y popularidad esta era una ciudad gótica sin reglas que tenía mafiosos como Black Mask y a la vez metahumanos como Black Canary ¿Se arriesgaría Warner ahora con James Gunn a crear este Batman fantástico? ¿O seguiremos en un ciclo sin fin viendo a Batman contra la mafia, el Guasón y Harvey Dent? ¿Podría el Batman de Brave and the Bold entrar a una aventura más fantástica como los cómics? ¿Como lo promete James Gunn? ¿O volveremos al fracaso de Batman y Robin? Gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Guido Nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete